El católico social del principio del siglo XX Que se pusieron de acuerdo los dos juntos para hacer esto El primero de ellos fue el padre Ferris, un jesuita de mucha personalidad, muy bien relacionado Que iba a concentrar el problema de la lepra, puso toda su fuerza y sus relaciones en función de esta idea El segundo era Joaquín Ballester, un abogado de mucho prestigio, de Andía Y formaron juntos un tándem donde cada uno aportó lo que podía aportar Donde Joaquín Ballester consiguió comprar a todos los hospitalarios estos terrenos Y juntos levantaron esta obra Yo llegué a Fontilles el 22 o el 23 de febrero de 1953 Cuando yo comenté con mis discípulos Terencio se va a Fontilles, estás loco, ves este contagio Esto incluso en la clase médica Había un temor terrible a la lepra Estos señores que empezaron por los años 1, 2 y inauguraron el 9 Se atrevieron a inaugurar esto, a hacer esto con medios económicos limitados Con fuerzas limitadas Con una oposición brutal en la sociedad del entorno en general Hicieron un lugar para asistir a los enfermos de lepra Hay una reacción por parte de los pueblos Por parte de asociaciones, vamos a decirlo así, de comerciantes Encabezados por un médico de Ondara, el doctor Rubano Que trata de mostrar que ese paraje elegido va a ser perjudicial para toda la actividad económica de la comarca Que es fundamentalmente la venta de pasas Y venta de pasas al extranjero, a Inglaterra Hay muchos detalles de la cantidad de parajes que vieron tanto Joaquín Ballester como el padre Ferris Tratando de buscar un lugar idóneo Pues una zona de buen clima, de buenas condiciones climatológicas Que es agua en abundancia Y que además pudieran distraerse en las labores propias de los enfermos afectados Que era el campo de los que decían, de los que estén en condiciones Decía, por lo menos todos podían trabajar en el campo Desde muy pronto se interesa por lo que se está haciendo en Europa Incluso el primer contacto, asistiendo al primer congreso internacional de Bergen en Noruega Es en 1909, en el verano de 1909 Hay una persona que ya es enviada como delegada de Fontilles Para que participe en este congreso internacional Bueno, tengo el reporte de la conferencia aquí En tres diferentes volumes Y hay un volumen aquí de la conferencia en 1909 De la conferencia en España, en este momento que la conferencia en español Y hay un reporte de la conferencia en España Y hay un reporte de la conferencia aquí de España Por Francisco Teyo Creo que es la palabra correcta en español La lepra tiene tres componentes, hay un componente infeccioso, hay un germen responsable de la enfermedad Hay muchos casos familiares, parece que lo que se hereda es una predisposición a enfermar y luego tiene un componente social muy definido, es un componente desfavorecido Se admite como foco de contagio, aunque el contagio es muy escaso, el paciente no tratado Este paciente cuando habla, cuando estornuda, cuando tose, elimina los gérmenes al ambiente Allí puede vivir unos días La mayoría de las personas tenemos un sistema defensivo fuerte, potente, que lucha contra la enfermedad Pero hay un grupo predispuesto que también por vía respiratoria puede contagiarse de la misma Aunque repito lo que he dicho al principio, el contagio es muy escaso Yo llegué a Fontilles el año 51, el día 13 de agosto y era lunes A las 9 de la mañana vine aquí con mis padres, me dejaron Y me acuerdo mucho de ese día porque fue duro para mí ver llorar a mi padre cuando se iba Llegaban aquí creyendo que era el final, llegaban después de una época de escondimiento muy grande Me impresiona mucho una frase que me contaron los más veteranos Que cuando llegaban aquí se quitaban pañuelos, embozos y disimulos El grito era, ya podemos ser feos Venía amargado, era un rostro triste Pero todos nos volcábamos a ese que acababa de llegar Todos se les daba ánimo, tú no te preocupes, aquí hay tratamiento Y en verdad tenían todo cubierto, no tenían que preocuparse de nada A los 8 días esa persona había cambiado Ya sonreía, ya se había enrolado en el trabajo